Hola, soy Matías Kodan de Suprapixel y hoy les traigo la aplicación de la semana para iOS. En este caso les traigo Booment. Booment es un editor de fotografía para iOS que se lanzó hace poco y me pareció muy interesante para mostrárselos. Primero tenemos que elegir una foto, yo acá la voy a sacar, voy a desentir el flash porque si no esto va a ser horrible. Voy a sacar una foto, un chocolate, ahí va. Qué foto fea que acabamos de sacar. No importa, es para mostrar el editor nada más. Una foto horrible la verdad. Bueno, el editor. En principio tenemos filtros como en cualquier otro editor. No hay tanta variedad de filtros. O sea, hay filtros bastante simples. Yo creo que este editor es más como para tocar las cosas manualmente de alguna manera rápida. Entonces, guay, le voy a poner un filtro, van a mostrarlo. No sé, este se llama C4. Después de poner el filtro podemos elegir la intensidad del filtro si queremos que sea más parecido a la foto original o más como el filtro. Lo voy a dejar ahí con el filtro. Después podemos pasar a la pestaña de modos manuales. Modos manuales sí hay bastantes. Tenemos el brillo, que lo podemos modificar a nuestro gusto. Contraste, saturación, viñeta. La viñeta es al revés. Cuanto más hay en el slider, menos viñeta hay. Le podemos poner una viñeta ahí, súper, súper, súper viñeta. Bien hipster. Después, bueno, el sharpen lo podemos tocar a la foto. Podemos tocar los niveles. Esto me hubiera gustado que se puedan tocar los niveles de una forma más visual. Porque es un slider que no me dice nada, la verdad. A mí me hubiera gustado poder ver un gráfico de niveles. Lo mismo con los colores del RGB. Lo mismo. Me hubiera gustado ver un gráfico o alguna cosa más visual que un slider. Pero bueno, es una aplicación mucha para la gente y que la puede entender cualquiera. Porque son sliders. Y si no sabes qué significan los niveles de RGB, saturación, exposición... No es lo mejor, pero podés ir tocando y moviendo y vas a llegar a una foto que tal vez te guste. Después para compartir tenemos, como siempre, WordBar, Facebook, Twitter y todas las aplicaciones que tengamos instaladas que sean compatibles. Pero lo que es interesante es para compartir en Instagram. Si nos gusta compartir fotos en Instagram, sabemos que Instagram las recorta a cuadrado las fotos. Tenemos que seleccionar una parte. Y muchas veces la gente usa aplicaciones externas para hacerle un marco blanco negro alrededor y poder compartir la foto completa. En este caso, esta aplicación la hace automáticamente. Si tocamos donde dice Instagram Radio Mode, nos va a agregar los dos marcos, blancos o negros podemos elegir. Yo los voy a dejar negros porque me parece que está bien. Y después ahí, bueno, nos comparte la foto completa. Tocamos compartir en Instagram y va a compartir esa foto en Instagram así de simple. Este editor es gratuito en el App Store por el momento porque es el lanzamiento. Después no sé cuánto saldrá, pero si lo pueden descargar ahora, descarguenlo ahora que es completamente gratis. Pueden decirnos qué les parece esta sección de apps semanales en los comentarios. También nos pueden decir si editan fotos en sus dispositivos o si prefieren bajarlas a la computadora y editarlas en la computadora. Si no sacan fotos en sus dispositivos para editar y son simplemente fotos casuales. Lo que quieran, todo en los comentarios. ¿Por qué no me suscribí? ¿Por qué no me suscribí? No, 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 no.